Buenas tardes, saludos. Este es nuestro segundo episodio de Oro. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos han inscrito, que nos han comentado. Gracias a ustedes, vamos a seguir para adelante. Ya nos vamos por la tercera tirada de lo que es el producto Oro. Todavía tenemos órdenes que no van a ser en esta tercera tirada, ya que las órdenes han sido más de las que esperábamos. Eso es bueno. Y gracias a que tenemos clientes también que tienen la paciencia para esperar por el producto. Recuerden que nosotros contábamos con una cantidad de envases y un inventario, pero no esperábamos que fuera a ser tan bueno la cogida, así que estamos en bendición. Hoy vamos a hacer una receta que vamos a utilizar los ingredientes que nos sobraron del cumpleaños de Marín. Hay unas cositas que nos sobraron aquí desde el lunes, que todavía están buenas para utilizarlas, y las vamos a utilizar en esta receta. Vamos a hacer una papa asada con ajo confitado, y le vamos a echar queso, jamón black cobre, y vamos a utilizar también un sour cream de albaga. Vamos a empezar enseñándoles cómo vamos a hacer la papa, que va a ser al horno. Usted coge la papa y la van a estar lavando bien lavadita la papa, solamente con agua. A esa papita arriba le vamos a echar aceite, obviamente de aceite con ajo de oro, la vamos a cubrir con aceite de ambas papas. Luego de eso, vamos a tirar un poco de sal encima de la papita, para ayudarla con el sazón. Y vamos a tirarle agua dentro del envase. Esta agua va a crear un vapor, que nos va a ayudar a la cocción de la papa. ¿Cuánto tiempo usted va a dejar esa papa dentro del horno? La va a dejar por una hora y media, 350 grados. La va a tapar bien tapadita. Es importante, cuando usted haga esto, se asegure de que la mezquina esté bien tapada. Toda esa papa de aluminio, o si ya tiene un envase que tiene tapa, mejor todavía. Recuerde que resista el horno. Como esto está a la hora y media, ya yo tengo una prehecha. Esta, este lado de aquí, tuvo una hora y media. La sazonamos igual como la acabo de enseñar ahora. ¿Ok? Ahí laven bien la mapita, miren. Ya está ready, jugosa, bien chévere. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a majar ahí mismo. No vamos a perder esa agüita ni esa sazón que tiene ahí. No utilizamos un tenedor, usted puede usar un majador, como usted quiera. En este caso, usa este tenedorcito. Se me hace bastante fácil hacerlo con el tenedor. Mientras estemos majando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar la mantequilla. Recuerde que la receta de esto, está en el Facebook. Yo lo estoy haciendo todo a ojo ahora, como les digo siempre. La receta exacta va a estar en Facebook. Ya usa mantequilla, ella caliente, ¿por qué? Porque así nos ayuda que la mantequilla derrita, ¿verdad? Y se acusó aquí con la papita. La mezclamos bien chévere. También le vamos a echar a la bola. Lo que viene siendo, ah, la cáscara importante, la cáscara que está, ¿verdad? La vitamina, y también ese sabor así a tierra que le da a la rapa. Ahí me encanta con la cáscara. O sea, yo reconozco porque yo no se la quite. Ya tenemos eso ahí. Le vamos a echar entonces sal. Recuerde que la sal era a gusto. Le vamos a echar la pimienta. Si usted no quiere usar pimienta, no use pimienta. Yo uso pimienta, si usted no quiere, no la use. Y nuestro ajo compitado. Entonces la vamos a mezclar ahora. Seguimos mezclándola con todo esto que acabamos de echar de aquí. Lo importante es que cuando la mezclamos, terminamos de mezclarla, usted sabe que tiene que probarla. ¿Verdad? Es como va a saber si de verdad el sal está bien, si le hace un poquito más de sal, si le hace parte un poquito más de mantequilla. Recuerde que esto, yo le digo como a mí me gusta, pero usted lo puede ajustar a su gusto. Ya vemos que ella se pone más sedosa y eso es gracias a la mantequilla. Está muy buena. Hay un ingrediente que no tengo aquí, es importante, se me ha olvidado. Cuando se lo echamos ahora, es aceite de oliva. Siempre me gusta echarle aceite de oliva. Esto se lo han llevado en la receta ahora, que no hay problema aquí. Estamos haciendo esto para que ustedes aprendan a utilizar el producto de oro y sepan con qué combinarlo. Ya que tenemos la papita ahí, vamos a sacarle un dado. Ponemos un nadito. Y vamos a hacer el sour cream. Tenemos un mixing bowl. Usted puede usar un envase que usted quiera, que usted debe hacer en su casa. Usamos el sour cream. A ese sour cream le vamos a añadir un poquito de sal. Le vamos a añadir un poquito de pimienta. Y le vamos a añadir miel. También le vamos a añadir un poquito de limón. Recuerde que el amarillo es el limón, el verde es la lima. Le vamos a añadir un poquito de limón para ayudarlo. Y lo mezclamos con un batidón. Ya lo tenemos ahí mezcladito. Vamos a coger la albahaca. Y lo vamos a chopear. Mientras más pequeño lo pique, más la albahaca va a perder el sabor. Pero si no lo pique tanto, déjelo más o menos grandecito para que pueda percibir más el sabor de la albahaca. Igual esto pasa con todas las hierbas, el cilantro, el tomillo y el romero. Ya tengo nuestro sabor cream ahí. Vamos ahora a servir la papa. Siempre nos tenemos el área limpia. Servimos la papa ahora. Este patito he hecho aquí. Esta cucharita. Esta papita comen hasta tres personas. Depende de cuánto les guste comer a usted. Pueden hasta tres. Si son dos que comen mucho, pues dos. Se la mancha de jamón Black Forest. Los jamón bien buenos. Vamos a nombrar pobres. Vamos a echar un poquito de tomatitos. Le vamos a echar un poquito de queso. Este es el queso que se usa para la pizza. Ya viene rallado. Le echa la cantidad que usted desee. La vamos a poner aquí arribita. Antes de ponerle esto vamos a ponerle primero sabalquina. ¿Qué usted va a hacer? Usted se lo va a tirar por ahí pegadito. Si tiene un squeeze butter o tiene una cucharita de punta o algo se lo puede poner. Lo puede utilizar con eso y le ponemos estos brotes de cilantro que también nos sobraron del cumpleaños de Maribán que se ve el martes pasado y me sobraron unas hojitas por aquí bien bonitas unas florecitas de mis amigos de Tropical Fresh que se las voy a poner también para que usted vea lo lindo que se ve esto con unas hojitas por ahí en el plato. Esta vez hicimos la receta un poquito más rapidito para que usted no tenga que estar tanto tiempo ahí frente al celular así que perdónenme que todavía estoy enfermo no se me quiera ir la toesta son las culpas de los polvos de Saga así que si hay alguna persona que esté por ahí que me quiera hacer el mejor de Sávila con limón y miel me lo puede traer aquí en Cocina Rica en confianza que yo le voy a decir me lo voy a ver todos los días les digo síganos por favor en las redes tenemos el Instagram que es orobuy.chefnisrodríguez y Facebook es igual orobuy.chefnisrodríguez y el número de teléfono para hacer las ordenes de oro son 787-244-9923 ese número que usted nos va a llamar va a ordenar recuerde que estamos trabajando por orden estamos haciendo los batches depende de lo que nos pidan ahora mismo tenemos personas esperando pero ya esta semana ya mañana sale otro batch y cuadramos con todos los que nos faltan así que estaríamos entonces haciendo otro próximo batch para los que no entren entre hoy y mañana las ordenes así que eso es todo por favor recuerden dejarnos su comentario escribir este comentario en las redes que resulta les gustaría que las voy a estar leyendo para ir haciéndola así que para la semana que viene dejamos ver que se nos ocurra a ver que nos sobra por ahí para utilizarlo así que buen provecho y recuerda eleva tu casina con oro para el chelio y rodrigo gracias y Gracias.